¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Hype News, su noticiero con las noticias más relevantes del mundo de la moda y los sneakers. Mi nombre es Jorge Delgado y comenzamos. Esta semana nos anunciaron que la marca Manier, que a lo que tengo entendido es como una boutique de ropa, se prepara para colaborar con la marca Jordan, en su silueta del Jordan 3. En la imagen que nos mostraron, nos deja ver un colorway completamente gris. Llama mucho la atención la tela alcolchonada que tiene por dentro de este par, además de algunos detalles en crema que complementan perfectamente con el gris. Por lo que veo va a ser un tenis de muy buena calidad, habrá que esperar su lanzamiento, todavía ni siquiera sabemos ni su precio ni la fecha en que va a salir, entonces solamente quedará a esperar muchas más noticias. Esta semana estuvo retacada sobre noticias de la marca Yeezy, una de ellas que conmocionó a toda la comunidad, y es que el 6 de marzo de este año se va a dar a conocer una nueva silueta de esta tan querida marca. El Adidas Yeezy 450, que tengo que decir que la verdad es una silueta muy diferente a lo que nos han dejado ver en Yeezy. Ya nos mostraron un video en su unboxing y la verdad es que nos deja con muchas dudas este par. Se ve que es muy cómodo, como que la tela de malla que lo recubre no me llama tanto la atención, y la forma de la silueta, pues sé que para muchos no es de lo más atractivo. Habrá que esperar su lanzamiento este 6 de marzo a un precio retail de 200 dólares. También nos dejaron ver fotografías de una nueva silueta de Yeezy, el Yeezy 1020 Boot, que tengo que decir que esta me parece mucho más atractiva que el 450, más que nada porque es de botita, se ve que es un color mucho más llamativo, vemos detalles en naranja yéndose como hacia el rojo, incluso un detalle en crema en la punta del zipper. Aquí no nos dicen fecha de lanzamiento, todavía ni siquiera se ha estipulado un precio para este par, yo creo que sí va a ser mucho más caro que otros Yeezy's que han tocado la luz del mercado. Pero por lo pronto ya para este año ya tenemos dos nuevas siluetas de la marca Yeezy. La semana pasada les comenté que Travis Scott está preparando algo con la marca Jordan y Fragment. En esa noticia yo les mostré una silueta que había salido en el Jordan 1 Low, pero ahora salieron fotografías en Full HD en las que se nos muestra un Jordan 1 High entre Travis Scott, Fragment y Jordan. Vemos una combinación de colores entre el azul rey y el negro y el blanco, una combinación que nunca va a fallar, hermoso par, habrá que esperar la fecha de lanzamiento y los precios, va a ser muy complicado conseguirlo, desde ahorita se los digo, pero estoy seguro que cualquier par que salga de esta colaboración te puedo asegurar que su precio de reventa va a rebasar hasta los miles de dólares. Hay que estar muy atentos a cada movimiento que se le vea hacer a Travis Scott. También en esta semana, Saka y Nike nos mostraron un par de Blazers Low que la verdad llamaron la atención de muchos de la comunidad. Más que nada porque vemos un colorway que va desde el gris al blanco, muy bonita combinación de colores, muy sencillo, colores neutros que nunca van a fallar, es por eso que tenemos que estar atentos al lanzamiento de este par, que como saben, Saka y siempre acostumbra anunciar sus lanzamientos una semana antes o dos semanas antes de que vayan a salir al mercado. Así que todavía no tenemos información ni siquiera del precio, quiero suponer que va a estar entre 100 y 130 dólares, pero igual tú ahorrate unos centavos por si te hace falta. Ahora Nike nos mostró un nuevo Nike Don't Glow en un nuevo colorway con el nombre de Flip the Old School. Un par que llamó mucho la atención de la gente, más que nada porque está cubierto de papel, a lo que tengo entendido, o no sé qué material sea el que tenga por encima del par, pero por debajo, una vez que quitas toda esta capa de papel que lo recubre, vas a poder ver un colorway de morado a blanco, con pequeños detalles en amarillo y con la particular seña de que uno de los Swatch está invertido. Algo que no acostumbra hacer Nike y es por eso que este par llamó mucho la atención de la gente, más que nada porque no es ninguna colaboración, simplemente es algo que ellos van a sacar en la página de Nike Sneakers. Todavía no se sabe su fecha de lanzamiento ni su precio, supongo que va a estar en 100 dólares, solamente tenemos que esperar su lanzamiento que yo creo que sí va a llegar aquí a México. Pero no se preocupen que en cuanto yo me entere la fecha de lanzamiento se los haré saber por aquí o por mi cuenta de Instagram. Y pues listo amigos, estas serían las noticias más relevantes de la semana en el mundo de la moda y los sneakers. Ya sabes que te puedes suscribir a este canal y es la manera en que más me apoyas a seguir creando contenido para todos ustedes. Recuerda activar la campanita porque a veces YouTube tiene sus problemas y como que no te avisa que hay un nuevo video y luego pasan como tres días y ni te diste cuenta que ya subimos el noticiero o un unboxing de la semana. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, por ahí de vez en cuando subo fotos, historias y siento yo que es una manera de conocerme fuera de estos videos del canal. También tengo una cuenta de TikTok en la que te invito a que me sigas, ahí hago contenido de imagen estilo solamente, creo que ha funcionado muy bien. También si te gusta la comunidad de TikTok, puedes ir a sumarte a imagen a medida y a aprender sobre todos los consejos que damos por allá. Y sin más que decir amigos, nos vemos en la próxima, en un nuevo video. Será un noticiero, será un unboxing, a lo mejor me voy al tenguis otra vez, quién sabe. Nos vemos.